Amigos, buenos días y buen almuerzo. Unos filetes a la plancha, acompañado con verduras, su limoncito y un queso del mejor, panela. Aquí disfrutando y compartiendo cuando menos una experiencia de vida culinaria aquí en Chihuahua, capital. Visite Chihuahua, Chihuahua, capital. La gran señora del desierto del setentilón de la patria mexicana.